... ...para el desarrollo de las naciones. Este organismo público respalda la voluntad de solucionar las diferencias de forma pacífica a través del diálogo y la negociación. El ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, les da la cordial bienvenida a esta décima quinta cumbre de los jefes de estados y de gobiernos del ALBA-TCP-2018. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Palacio de Miraflores ya presente, el jefe de estado venezolano Nicolás Maduro Moroza, en lo que será la instalación de la décima quinta cumbre de jefes de estado y de gobierno ALBA-TCP. Gracias, queridos hermanos y hermanas de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestro América del ALBA y gobiernos de países hermanos invitados especiales. Saludos a todas las delegaciones, hemos tenido una jornada bien importante, precedida de la reunión de nuestras comisiones de trabajo, la coordinación de los cancilleres y de nuestros ministros. Quiero ratificarle la bienvenida calurosa, amorosa, a todas las delegaciones que de América Latina, América Central, América del Sur y el Caribe nos acompañan en esta convocatoria de la quince cumbre de jefes de estado y de gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América ALBA. Quiero anunciar que además de las transmisiones de televisoras públicas, privadas, nacionales, internacionales, está en este momento transmitiendo en vivo y directo en inglés para todo el Caribe, Telesur en inglés. Quiero saludarlos de manera muy especial porque es la primera transmisión en vivo ya que Telesur en inglés en una nueva etapa está haciendo nuestro saludo a Telesur en inglés. Queridos hermanos, compañeros del Caribe, están siguiendo el desarrollo de esta cumbre. Saludo a las delegaciones presentes de Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, San Vicente y las Granadinas, Ecuador, San Cristóbal y Nieves, Surinam, El Salvador, Antigua y Barbuda, Haití, República Dominicana de manera especial, Haití de manera especial, El Salvador, invitados especiales. Saludo muy especial a cada una de las delegaciones, San Cristóbal y Nieves, Ecuador, Antigua y Barbuda, Surinam, El Salvador. Igualmente saludo a nuestro secretario general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, David Choquehuanca, bueno que tanto esfuerzo hace dentro de la Alianza para la coordinación política, diplomática, operativa y además el relacionamiento de la Alianza con otras regiones del mundo, en Asia, África, Europa, América del Norte. Muchas gracias compañero David por la activación permanente. Y también quiero decir que tenemos un invitado muy especial, ha sido invitado a las jornadas de conmemoración del quinto aniversario de la partida física del Comandante Supremo, Hugo Chávez Fría. Y estando en Venezuela como invitado especial, lo hemos invitado también con un carácter muy especial para esta cumbre del alba, se trata del líder independentista puertorriqueño, Oscar López Rivera. Bienvenido querido hermano, compañero. Le da un saludo, un abrazo especial. Lo queremos, lo admiramos, desde todas las luchas. Y nuestro amor y nuestro cariño es extensivo a todo el pueblo de Puerto Rico. Hermano pueblo de Puerto Rico, valiente, corajudo, alegre, pueblo de Puerto Rico. Puerto Rico tiene su silla, lista para sentarse en la celata. Y estoy seguro que nuestros ojos van a ver el día feliz de la independencia y la descolonización de nuestro hermano Puerto Rico. Bienvenido, bienvenido querido hermano Oscar López Rivera al alba. Bueno, hemos venido trabajando varios temas de mucho interés. Estuvimos tres horas trabajando en un encuentro privado entre jefes de gobierno, jefes de Estado, jefes de delegación, intercambiando criterios con mucha libertad y creatividad, como siempre ha sido el alba. Hemos visto la necesidad de incrementar el número de encuentros, de debate, de intercambio político entre el más alto nivel de jefes de Estado y jefes de gobierno. Bueno, es una necesidad que ha sido recogida en varias cumbres y nosotros hoy la ponemos sobre la mesa con mucha fuerza. La necesidad de incrementar los encuentros periódicos con agendas de intercambio, de opinión y de toma de decisiones. El alba está en condiciones, por la experiencia que ya se tiene, por la confianza política, el alba está en condiciones de avanzar hacia mecanismos de trabajo más cercano, permanente. Y pudiera yo decir que es la primera conclusión que nosotros deberíamos ir sacando de esta cumbre. La necesidad de compartir de manera más periódica encuentros de trabajo con agendas de decisiones que permitan avanzar en los temas vitales de la vida política, de la vida económica, social, cultural, diplomática, de la geopolítica, de la región latinoamericana caribeña y de nuestra relación con el mundo. Igualmente hemos estado hablando de la necesidad de hacer un esfuerzo extra, superior, para retomar la dinámica integradora de organismos vitales para nuestra región, UNASUR. Bolivia y el compañero Morales asumen la presidencia de UNASUR el próximo mes de abril. Y bueno, un plan de trabajo que viene adelantando la presidencia de Bolivia, del Estado Plurinacional, del compañero jefe indio del Sur, Evo Morales Ayma, para dinamizar la UNASUR, igualmente El Salvador presidiendo la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y el plan para dinamizar los organismos que se crearon en los últimos años y que expresan la genuina aspiración de unión latinoamericana caribeña, de compartir, de integrar en un todo nuestra América Latina y el Caribe, como ha sido el sueño de nuestros libertadores, como es la bandera fundamental que se levantó hace 200 años con Bolívar, con Sucre, con los ejércitos libertadores, como es la bandera milenaria de los pueblos originarios, la unión, la unión, la unión de América Latina, del Caribe hoy por hoy, la unión del siglo XXI, ha sido un segundo tema donde necesitamos coordinar, tanto en el primero como en este segundo tema, necesitamos coordinar mayores esfuerzos por parte de las Cancillerías y por parte de las Presidencias de la República, las oficinas de los primeros ministros. Igualmente hemos estado conversando sobre el tema de la realización, dentro de cinco semanas, de la Cumbre de las Américas, llamada Cumbre de las Américas, en Lima, Perú, y bueno, los temas que se han derivado del intento ilegal absolutamente fuera de lugar del gobierno de Perú en pretender discriminar a Venezuela y prohibir la participación de nuestro gobierno y nuestro país en la Cumbre de las Américas. Hemos tenido un buen debate sobre este tema y bueno, seguramente ya se anunciarán iniciativas que vamos a tomar, acciones. Agradezco de antemano, queridos hermanos, compañeros, compañeras, toda la solidaridad y todo el apoyo que ustedes nos están brindando. Agradezco. Venezuela es un país de guerreros. No es porque alguien anuncie que a Venezuela se le va a prohibir entrar a una cumbre que nosotros nos vamos a chicopalar. Venezuela no sea chicopala. No sé si tiene traducción al inglés. Pudiera tener explicación al inglés. Venezuela no sea chicopala. Venezuela va a batallar por su derecho a tener voz, a ser escuchada. Y no hay oligarquía en este planeta ni en este continente que vaya a detener nuestra voz, nos vaya a callar. A Venezuela no la calla nadie. Ya hay experiencias de eso, ¿verdad? A Venezuela no la calla nadie. Te agradezco la solidaridad. Es un tema que está en debate. Y seguramente va a tener incorporado en la declaración final un conjunto de iniciativas que hemos acordado en la reunión en privado. Igualmente, hemos aprobado realizar muy pronto, a más tardar en cuatro semanas o antes, realizar una reunión para articular un plan económico conjunto para una nueva etapa del ALBA. Nosotros hemos propuesto humildemente la experiencia del petro como criptomonedas respaldadas con riqueza natural, el petróleo. Lo hemos propuesto para que el petro forme parte de la agenda de trabajo económico comercial del ALBA. Ya el ALBA vivió un momento exitoso cuando creamos el Sucre, que, bueno, lamentablemente, bajó en su frecuencia y actividad el Sucre como mecanismo de intercambio comercial justo, equilibrado. También el ALBA ha tenido una actividad, no con la potencia que necesitamos, con la proyección que necesitamos, el Banco del ALBA como banco de desarrollo. Así que teniendo razón, alguien que hace unos años nos decía, del Banco del ALBA, nos decía, ustedes tienen un BMW metido en una cochera, algo así. Es así, un banco ya articulado, poderoso, capaz de financiar a través de distintas modalidades el desarrollo de nuestro país. Pero, bueno, se ha quedado como escondido, clandestino. El Banco del ALBA es un banco clandestino de desarrollo. Valga la autocrítica para nosotros los venezolanos que hemos estado al frente del Banco del ALBA. Valga la autocrítica. Nos hemos quedado clandestinos. Y en esta oportunidad hemos propuesto retomar con fuerza el Sucre, el Banco del ALBA, y como es articulador, el Petro, la criptomoneda respaldada en petróleo. Le he dado datos a nuestros hermanos del ALBA sobre el Petro. Ya todos han entrado al estudio del tema. Y el Petro hable de una potencialidad que se pierde de vista, compañeros. Evo, Roosevelt, compañero Raúl, Daniel, compañero Camilo, hermanos, hermanas. Venezuela se pierde de vista. Venezuela, al día de hoy, está cumpliendo el protocolo de los 30 días de preventa del Petro. Y al pasar estos 30 días, más o menos el 20 de marzo, ya entramos en la venta del Petro. Y a esta altura, hoy, tenemos 186.306 ofertas en la intención de compra del Petro. Certificadas, certificadas, pues, por una empresa rusa que utiliza una plataforma tecnológica que es la más avanzada del mundo, que certifica todo esto. Un trabajo, Evo. Estas ofertas, el 41% en dólares, el 6.5% en euros, el 17.9% en Ethereum, el 34% en Bitcoin y el 0.3% en yuanes. Entró y Venezuela pone en la mesa de trabajo del ALBA la propuesta del Petro para elevar el intercambio comercial, para elevar la capacidad de financiamiento para el desarrollo y para mil cosas más. Es el siglo XXI, hermanos y hermanas. Lo traemos a la mesa y, bueno, esperamos que con el equipo de más alto nivel que podamos designar estemos reunidos muy pronto, a más tardar en tres semanas, hemos dicho, para revisar una agenda económica de que permita dinamizar la vida económica, comercial, financiera en nuestros países como elemento central. Correcto, retomar el criterio y los conceptos de zona económica. Bueno, han sido algunos de los temas que hemos hablado, que hemos compartido, hemos compartido, bueno, información sobre la situación de nuestros países, en los planes, el ALBA es un espacio de verdad, verdad, entre iguales, es un espacio de hermanos y de hermanas, el ALBA es un espacio de pueblos libres, es un espacio de gobiernos libres, es un espacio donde podemos dar y recibir nuestra solidaridad con sinceridad, es un espacio donde todos valemos lo mismo, no importa el tamaño de nuestro país o el tamaño de la población o el peso económico o político de nuestro país, en el ALBA todos somos iguales y la palabra vital, el concepto vital es la cooperación para la liberación de nuestro pueblo. Bueno, bienvenido siempre a este espacio, hoy cuando estamos cumpliendo cinco años de la partida del comandante Chávez, cinco años ya, más o menos a esta hora cinco de la tarde, cinco y diez, cinco y cuarto, cruzado por una lanza así en el centro del pecho me tocó informar a nuestro pueblo y a los pueblos del mundo la partida física del comandante Hugo Chávez frías. Fueron días de mucho dolor y estos han sido años de mucho aprendizaje, de mucho combate para todos porque el peso del liderazgo del comandante Chávez iba más allá de las fronteras de Venezuela. Chávez fue un líder que despertó la conciencia y que permitió una nueva etapa en América Latina y el Caribe. Lo veíamos en la reunión en privado en una extraordinaria intervención de Raúl, de Daniel sobre estos procesos históricos y efectivamente nosotros recibimos ese dolor y esa solidaridad convertida en amor por parte de todos los pueblos de América Latina, del Caribe, de Estados Unidos del mundo árabe, del mundo musulmán, del Asia, de Europa, el mundo entero y cinco años después yo les puedo decir compañeros, compañeras, Chávez está más vivo que nunca. Chávez es más futuro que pasado, no podemos estar viendo a Chávez como el pasado, lo que fue, no, lo que va a ser, así como a Fidel, todos nuestros líderes, la vigencia de su pensamiento, de su ejemplo, la vigencia de su figura como símbolo de los pueblos, es una vigencia hacia el futuro y particularmente al comandante Chávez, se lo decía hoy al ministro Jorge Rodríguez, tenemos que recordar a Chávez con una sonrisa en el rostro, porque Chávez era alegría, era sonrisa, era energía, aquí la gran mayoría lo conoció personalmente y sabes que Chávez no se dejaba tumbar por ninguna circunstancia adversa, por ningún dolor, siempre iba hacia adelante con energía, con fuerza y es la energía que hemos llevado nosotros en estos cinco años, Venezuela tiene grandes retos, hemos estado acosados por el imperio estadounidense y los imperios del mundo y yo les puedo decir humildemente les puedo decir como soldado de Chávez que soy todo este acoso, toda esta agresión imperialista, todo, todo, todo lo que ha hecho es hacernos más fuertes, tener más confianza en nuestra fuerza, tener más confianza en el futuro, Venezuela tiene elecciones este año presidenciales, el año pasado tuvimos tres elecciones asamblea nacional constituyente del poder constituyente de acuerdo a esta constitución artículo 347, 348, 349 que dejó vivo el poder constituyente tuvimos una gran victoria y ahí está el poder constituyente activado luego tuvimos una gran victoria en las gobernaciones de 23 gobernaciones ganamos 19 con el 54% de la votación nacional realmente una extraordinaria elección claro, los medios del mundo CNN Fox News BBC BBC ignoran la democracia venezolana y las victorias libres legítimas lo ignoran eso no lo informan lo callan le dimos un lo que llamamos en Venezuela una revolcada a toda la oposición unida todos unidos les ganamos el 80% del territorio nacional y luego en diciembre ganamos 308 de 335 alcaldías de 335 municipios ahora vamos a unas elecciones presidenciales el 20 de mayo esas elecciones presidenciales además se va a aprovechar para elegir a los organismos legislativos el consejo legislativo de 23 estados más de 750 cargos y se va a aprovechar para elegir más de 3.000 cargos de los organismos legislativos de los municipios los consejos municipales va a ser una fiesta electoral y Venezuela se prepara para eso nosotros estamos recibiendo presiones Venezuela no se mueve en base a presiones Venezuela se mueve en base a principios se mueve en base a una constitución así que los invitamos desde ya a que sean partícipes a través de sus organismos electorales a través de sus instituciones sean partícipes del proceso electoral del 20 de mayo donde Venezuela se va a crecer en democracia en libertad en soberanía y en participación popular bueno resumido parte de lo que ha sido la conversa la conversación privada ya nuestras cancillerías han trabajado algunos documentos y voy a proceder a abrir el derecho de palabra sobre algunos de estos temas en donde estamos haciendo coordinaciones y en donde seguro que vamos a tomar decisiones muy importantes junto a nuestros pueblos estamos transmitiendo en vivo y directo en vivo y directo por Telesur en español en inglés por CNN por la BBC de Londres en vivo y directo para que todo nuestro pueblo disfrute esta cumbre en homenaje al comandante Hugo Chávez donde vamos a ventilar y a tomar decisiones sobre temas muy importantes de la vida política diplomática social económica de nuestra región bienvenidos welcome están en su patria queridos hermanos queridas hermanas bueno queda abierto el derecho de palabra bueno vamos a darle el derecho de palabra al compañero Raúl Castro Rus presidente de los consejos de estado y ministro de la república de Cuba bienvenido compañero compañero Nicolás Maduro Moros presidente de la república moribariana de Venezuela estimado jefe de estado y de gobierno estimado jefe de delegaciones invitado este 5 de marzo día en que conmemoramos el quinto aniversario de la partida física del presidente Hugo Chávez Frías fundador junto a Fidel del ALBA mis primeras palabras van dirigidas a reafirmar nuestro homenaje a su obra y a su ejemplo y la invariable lealtad a su legado hoy el ALBA tiene como tarea estratégica e impostergable la defensa mancomunada de la república bolivariana de Venezuela la amenaza militar la hostilidad y la agresión económica del imperialismo estadounidense contra Venezuela la cometida neoliberal para revertir las conquistas sociales la injerencia contra la soberanía de gobiernos progresistas los intentos de desmontar los progresos en la integración de la América Latina y el Caribe desestabilizan la región y plantean peligros a la paz y seguridad regionales Estados Unidos desde 1999 cuando el comandante Hugo Chávez llegó a la presidencia y aún más cuando lo hizo el compañero Nicolás Maduro ha recurrido a métodos propios de la guerra no convencional con el propósito de doblegar a este país dueño de inmensas riquezas codiciadas por el imperialismo el presidente Donald Trump acaba de renovar la orden ejecutiva que declara Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos las amenazas contra la paz y la estabilidad en Venezuela representan también una amenaza a la estabilidad y la paz regionales algunos parecen haber olvidado las lecciones del pasado los crueles años de las dictaduras militares del impacto del neoliberalismo que intentan reinstabular las nefastas consecuencias que tuvieron para nuestra región las políticas de chantaje humillación y aislamiento que como entonces tienen en Estados Unidos a su principal articulador nos anuncian abiertamente la pena la plena vigencia y revanche y relevancia de la doctrina monroe que proclama la supeditación colonial a los gobiernos y las corporaciones de Washington y que como advirtiera Bolívar plagó de dolor y miseria nuestra América en nombre de la libertad vuelven a subestimar a nuestros pueblos proclamamos el invariable respaldo a la revolución bolivariana y la unión cívico militar de su pueblo conducida por su presidente compañero Nicolás Maduro Moros condenamos las medidas coercitivas unilaterales y la injerencia externa contra el proceso bolivariano y chavista que amenazan la paz y el diálogo entre venezolanos con propósitos desestabilizadores y generan penurias a su población cese la agresión económica contra Venezuela para que su pueblo pueda disfrutar los derechos conquistados por su revolución rechazamos la exclusión del presidente Nicolás Maduro de la octava cumbre de las Américas esta ilegal decisión es inaceitable e injerencista a la vez que retrotrae el hemisferio a la etapa que parecían superadas las exclusiones no contribuyen en lo absoluto a la paz al diálogo y al entendimiento hemisférico es inadmisible que un grupo de países sin derecho ni mandato pretenda hablar por la región y sirva de instrumento para la agresión a un miembro de la familia latinoamericana y caribeña utilizando como pretexto una supuesta ruptura del orden democrático que precisamente en un país que ha desarrollado más de 20 procesos electorales y convocado ahora elecciones presidenciales tal como se les reclamaba antes incluso mediante métodos violentos porque no se denuncian los golpes de estados encubiertos las masacres las desapariciones forzosas que sufren que sufren pueblos de la región no les reconocemos tampoco a la desprestigiada organización de estados americanos autoridad moral alguna para dar lecciones de democracia gobernabilidad o constitucionalidad se violan los postulados de la proclama de américa latina y el caribe como zona de paz firmada por los jefes de estado y gobierno de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños en la segunda cumbre de la celac en la habana y se evade el estricto cumplimiento de la obligación de no intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos de cualquier otro estado y observar los principios de soberanía nacional la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos la única solución a los problemas de los venezolanos está en manos de los propios venezolanos estimados compañeros hablo en nombre de nuestra revolución y de nuestro pueblo como lo hará mañana desde esta posición cualquier otro patrioto cubano que siempre sabrá como lo creyó Fidel que no tienen por venir nuestros pueblos sin la unidad sin la integración Bolívar y Martí Fidel y Chávez nos legaron enseñanzas invaluables entre ellas la lealtad a los principios sus lecciones nos muestran el rumbo a seguir en esta hora decisiva de la patria grande que nos reclama unidos para forjar juntos nuestra segunda y definitiva independencia muchas gracias gracias muy gracias bueno muchas gracias a nuestro hermano mayor general General de Ejércitos y Presidente de Cuba, Raúl Castro Ruz, siempre cuando vemos a Raúl recordamos a Fidel, Fidel y Raúl, la Cuba de Martí, la Cuba revolucionaria. Agradecemos la solidaridad siempre firme, clave, oportuna y directa de la revolución cubana, del pueblo cubano y de su gobierno. Estamos ahorita abiertos al derecho de palabra para seguir haciendo las exposiciones en torno a los temas de trabajo que vamos a darle la palabra entonces a otro comandante, el comandante presidente de la República de Nicaragua, hijo de Sandino, Daniel Ortega Saavedro. Bienvenido hermano. Desde aquí un saludo a la vicepresidenta Rosario que debe estar viéndonos. Saludo. Gracias querido hermano Nicolás Maduro Moro. Hermanos, hermanos venezolanos, en este día en el que estamos rindiendo el homenaje al comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, agradecemos todo el cariño, todo el amor del pueblo de Nicaragua para el pueblo y gobierno de Venezuela que han sabido defender los principios, los ideales, las prácticas solidarias y revolucionarias del comandante Chávez. Y nos reunimos en esta quince cumbres del ALBA-TCP. Nosotros, Cuba, Bolivia, Dominica, San Cristóbal y Nieves, Zulinán, El Salvador, Haití, San Vicente y Granadina, Ecuador, Haití, Antigua y Barbuda, Grenada, República Dominicana. ¿Qué más? Sí, ahí qué claro. Fíjense. Yo les recordaba ahora en el retiro que teníamos que por siglos hasta el triunfo de la Revolución Cubana, Cuba era el único país, la única nación que con Fidel, que con Raúl, con su pueblo había logrado alcanzar la libertad y justicia que es la democracia plena. Cuba, en medio de agresiones, de invasiones, de bloqueos, de atentados contra Fidel. Ahí estaba Cuba. Cuba a la que cuando se desploma el campo socialista, inmediatamente le vaticinaban su final, Cuba resistiendo, sola, con ese pueblo heroico, y con Fidel, con Raúl, al frente de esa gesta. Una gesta que se forra con conciencia, con dignidad, con principio. Y luego, el proceso revolucionario, la revolución bolivariana, con el comandante Chávez a la cabeza. Ese fue el inicio de un nuevo tiempo para nuestra América latinoamericana y caribeña. Donde se tenían que encontrar, en esa circunstancia, tenían que encontrarse las revoluciones. Y las revoluciones que estaban, en ese momento, empoderadas. La revolución cubana y la revolución bolivariana. Y encontrándose también con la revolución sandinista, que estaba empoderada desde la base y desde la oposición. Resistiendo. Y como dijimos, en su momento, gobernando desde abajo. Y luego, Bolivia incorporándose al ALBA. y nosotros participando en ese momento histórico. Y luego, fuimos nosotros y luego, veníamos otros pueblos hermanos, latinoamericanos y caribeños. Que logramos constituir este sólido bloque. que a la vez movió, impulsó, promovió la creación de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. O sea, no podemos imaginarnos la creación de la CELAC sin la existencia de EL ALBA. EL ALBA. Y gobierno progresista con Lula a la cabeza en Brasil con Cristina en Argentina, Tabaré en Uruguay. Es decir, un conglomerado de gobierno que apuntamos todos en esa dirección. la urgencia y el momento histórico para que pudiese hacerse realidad el sueño de Bolívar. La comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Y ahí el mundo tuvo la oportunidad de ver un alto grado de madurez en los gobiernos latinoamericanos y caribeños. Y ahí los Estados Unidos de Norteamérica que por diferentes rutas intentaban torpedear este objetivo. No les quedó más que aceptar aceptar que en contra de su voluntad se estaba construyendo ese espacio latinoamericano y caribeño. Y ahí reunidos y en ese recorrido del grupo de Río a la reunión de Cancún en México donde se establecieron ya las bases para la CELAC y donde hubieron intentos de hacer explotar ese esfuerzo. Fueron clarísimos los intentos. La provocación y le recuerda bien Raúl y Nicolás ahí estaba la gente del imperio buscando como volar en pedazos ese esfuerzo y no lo lograron y luego la CELAC con Chávez al frente aquí en Caracas y de Venezuela pasó a Chile con un gobierno que entendía en ese momento la necesidad de la importancia del respeto a la soberanía a la autodeterminación de los pueblos con el ánimo de caminar junto donde habían intereses comunes y existían intereses comunes y de Chile pasó la la reunión de la CELAC a la Habana a la Habana y ahí todos los gobiernos llegaron o sea ni en la reunión de Caracas ni en la reunión de Chile ni en la reunión de La Habana y luego en la reunión de de Costa Rica de Costa Rica y luego en Dominicana Ecuador y luego Dominicana en ninguna de estas reuniones independientemente de la ideología del partido gobernante se le puso condición alguna a país alguno para que participara de esta reunión y se abrió ahí un espacio indispensable necesario para que abordáramos nuestras coincidencias y también nuestras diferencias y desde la CELAC y desde el ALBA decía y la CELAC también se abrió se abrió se abrió se abrió se abrió establecer la base para romper el cerco en la cumbre de las Américas porque en la cumbre de las Américas había un cerco en contra de Cuba y para poder romper ese cerco se rompió el cerco que había establecido la OEA en contra de Cuba que esto pasó por la reunión en Tegucigal donde la OEA retiró aquella injusta sanción y criminal sanción porque significó la violación de los derechos humanos de un pueblo y después se logró que estuviese Cuba participando en la cumbre de las Américas por primera vez en la reunión de Panamá o sea América Latina y el Caribe demostraban ahí un alto grado de responsabilidad de madurez y digo de responsabilidad como se supone deben tenerlo los gobernantes independientemente de su ideología en cuanto a respetar empezar a respetar se empezaban a respetar en nuestra América Latina y Caribeña los principios que todos hemos consignado y que están allá en Naciones Unidas ¿cuánto se había logrado avanzar y ahora ya escuchamos y no quiero repetir las palabras de Raúl y el mensaje de Cuba los atropellos que se vienen cometiendo en contra de los principios los atropellos que se vienen cometiendo de parte de los gobernantes norteamericanos del gobierno norteamericano y los atropellos que se vienen cometiendo de parte de los gobernantes latinoamericanos que son los primeros en protestar cuando organismo alguno intenta señalarlo señalarlo de violaciones en cuanto a lo que son derechos políticos derechos humanos etcétera inmediatamente reaccionan y rechazan y no aceptan y esto sencillamente es un intento es un intento de provocar nuevamente la división hacia la desintegración de lo que hemos logrado construir porque lo construido ahí está y dentro de lo construido se está librando toda esta batalla y toda esta lucha ahí está la CERAC aquí está el alma de CEP y allá están las remetidas también cada cada vez más abiertamente violatoria de los del derecho internacional y de las mismas reglamentaciones que establecen organismos como la OEA que es la que trabaja también la Cumbre de las Américas cuando se lanzan ofensivas en contra del pueblo venezolano porque atacar ir contra el gobierno de Venezuela ir contra el presidente de Venezuela es ir contra el pueblo venezolano un presidente electo por el pueblo y que aún más ya Venezuela anunció elecciones presidenciales para el mes de mayo y yo recuerdo que hace el año pasado cuando estaban tratando de destruir Venezuela incendiar Venezuela se hablaba de que había que adelantar ya las elecciones aquí en Venezuela que había que adelantar las elecciones resulta que aquí hay un adelanto de elecciones y bueno que los venezolanos opinen que están de acuerdo o no están de acuerdo bueno ese es un asunto de los venezolanos que nosotros tenemos que respetar que los partidos políticos digan que participan o no participan ese es un problema de ellos pero que gobiernos que toman sus propias decisiones en lo que les compete en lo que les corresponde vengan a decirle a Venezuela que está haciendo mal al convocar elecciones eso sencillamente pero una actitud irracional y respetuosa del pueblo venezolano y de los pueblos latinoamericanos y caribeños ¿quién aceptaría eso? nadie pero vemos claramente el intento el intento de tratar de descalificar de deslegitimar al proceso revolucionario de Venezuela que ha venido avanzando en medio de todas estas dificultades en medio de todos estos desafíos han ido avanzando y frente a la violencia el mensaje ha sido la paz y frente a la violencia el mensaje ha sido el llamado a elecciones y nosotros como miembros del ALBA TCP que hemos caminado todo este trayecto desde que está el comandante Chávez Fidel y ahora con el presidente Nicolás Maduro sabemos perfectamente bien y lo saben también todos los gobiernos que cuestionan a Venezuela y lo sabe el gobierno norteamericano que la revolución bolivariana no ha ido a subvertir el orden ni a conspirar contra ningún gobierno latinoamericano y caribeño ni contra el mismo gobierno norteamericano que la revolución bolivariana lo que ha hecho es promover la integración de los pueblos de nuestra América promover la cooperación en el comercio verdaderamente justo entre los pueblos de nuestra América contribuir a que los pueblos más empobrecidos de nuestra América y otros pueblos con economía ya más desarrollada puedan encontrarse y puedan intercambiar y compartir para combatir y erradicar la pobreza incluso llevándole programa a los pobres de los Estados Unidos para que no mueran de frío en la época de invierno eso ha hecho la revolución bolivariana y es que lo que queda claro es que aquí lo que se enfrenta es la política la política egoísta que es la esencia que es la esencia del imperialismo y ha sido la esencia del colonialismo a lo largo de la historia y de los imperialismos a lo largo de toda la historia de la humanidad que es ocupar no para ayudar sino para saquear esa ha sido la práctica y a contraparte lo que predicó y practicó Fidel y predicó y practicó Chávez que es la política de la justicia de la generosidad en el en el más limpio y buen sentido de la palabra que contribuir con los pueblos en cualquier parte del mundo y en particular en esta región a la lucha contra la pobreza y que le decimos al pueblo venezolano al pueblo bolivariano en este día del quinto aniversario del tránsito a la inmortalidad del comandante Chávez que la obra que él con Fidel construyeron aquí está a pesar de quienes venían pronosticando desde hace rato que el alba ya desaparecía aquí está y que aquí estamos todos ratificando los principios la paz que dieron lugar a este proyecto y como decía Nicolás viendo a Chávez como raíz y árbol que viene creciendo viéndolo agregantándose cada día más porque estamos totalmente seguros convencidos que la semilla que sembraron Fidel y Chávez esa semilla ya dio frutos y sigue dando frutos y sigue multiplicando ese fruto y que es hoy esa práctica de encuentro para establecer a la norma en lo que es el intercambio en lo que es el comercio con verdadera justicia lo que demanda nuestra América latinoamericana y caribeña para poder erradicar la pobreza y para poder ser verdaderamente libres e independientes gracias Nicolás por estar al frente de esta batalla con este pueblo heroico el pueblo de Bolívar y el pueblo de Chávez bueno muchas gracias querido compañero presidente Daniel Ortega vamos a escuchar entonces a el compañero primer ministro de Dominica nuestro camarada Roosevelt Skerritt gracias señor presidente permítanme saludarlos a todos ustedes en este en esta cumbre mi especial de Alba hoy estamos celebrando el quinto aniversario de la siembra de nuestro querido líder presidente Chávez nosotros los del Caribe siempre hemos esperado mayor integración entre el Caribe y la América Latina pero por décadas esto no fue posible no sucedía y hoy recordar al presidente Chávez recordamos todos sus esfuerzos por unir América Latina con el Caribe ahora estamos más cerca de lo que nunca habíamos estado y hay ya una integración mucho más profunda de la que nunca hemos tenido y Petro Caribe y Alba son dos instituciones son dos instituciones que nos han servido como medios para promover una mayor integración y cooperación entre América Latina y el Caribe creo que este es el legado que todos en América Latina y en el Caribe debemos defender y promover no debemos perder de vista el hecho de que los desafíos que enfrentamos son desafíos que debemos encarar nosotros mismos y para nosotros mismos somos los únicos que en realidad estamos preocupados por nuestro futuro y nuestro bienestar debemos siempre aprovechar las oportunidades para poder en el respeto de nuestros países colaborar en nuestros esfuerzos y siempre evitar aquellos esfuerzos que pretendan dividirnos en la región estas divisiones en nuestra región no nos traerán ningún tipo de beneficio lo que deberíamos sería mayor pobreza y mayor división entre nosotros y una historia que no deberíamos repetir de tener que ver cómo se nos arrebatan nuestras riquezas de los verdaderos propietarios de dichas riquezas que son los pueblos y que entendamos esto en Latinoamérica y en Caribe esto no se trata de una batalla ideológica esto es un tema que concierne nuestras realidades y aquellos que no parecen entender lo que el presidente Chávez hizo y que de hecho logró deberían entender que esto no era una ideología eran esfuerzos que querían buscar soluciones a problemas que las personas habían tenido durante mucho tiempo recuerdo cuando surgió la idea de Petro Caribe muchos sintieron que esto no sobreviviría que este esquema no sobreviviría decían pues que no tendríamos éxito sobre todo el FMI lo decían y hemos visto ejemplos en donde distintas instituciones se han acercado y han reconocido la importancia de Petro Caribe en la región y muchos de nuestros países diría todos nuestros países miembros de Petro Caribe han podido ver los beneficios tangibles que estos problemas han llevado a nuestros pueblos en gran medida Petro Caribe ha ayudado a reducir la pobreza en nuestra región ha creado acceso a la salud para todos los ciudadanos y también ha permitido acceso a la educación de nuestros pueblos y nos ha dado una identidad aún más profunda en América Latina y en el Caribe y no hay ningún sitio en el mundo en donde un mecanismo como este haya sido desarrollado y desarrollado con tanto éxito en tiempos recientes hemos visto la acción de Petro Caribe Petro Caribe se basa en principios fundamentales no se ha basado en la generación de riqueza o de beneficio o de principios económicos ha estado basado en solidaridad en una genuina preocupación por los menos afortunados y por supuesto una manifestación de amor del presidente Chávez y de su pueblo por el resto de los países caribeños y latinoamericanos que busca ayudar a los más empobrecidos y quienes comparten estos principios nunca se ha tratado de sencillamente principios económicos y esto es algo que todos reconocemos y con respecto a ALBA mi país fue el primer país en unirse al ALBA y lo hicimos porque reconocimos la importancia de este mecanismo de esta institución para darle más fuerza a las ideas de unión de Latinoamérica y el Caribe y creó oportunidades para nosotros y fue la primera vez en realidad en nuestra historia donde pudimos reunirnos por nosotros mismos para identificar problemas de nuestros países y hallarles soluciones prácticas y de Petrocaribe y de ALBA pues tenemos que reconocerles los esfuerzos hechos por presidente Chávez presidente Castro dos hombres extraordinarios de nuestra región y no tengo ninguna duda de que la historia seguramente reconocerá el valor que han tenido y los pondrán en el lugar que se merecen en la historia dos hombres que han hablado en aquellos que en nombre de aquellos que tenían miedo a hablar dos hombres que nos han motivado que nos han animado a hablar por nosotros mismos y dos hombres que hablaron por nosotros aquellos que todavía quizás no nos atrevemos a hacerlo nos dieron esa motivación para hablar y representar los intereses de nuestra región sin miedo y todos estaremos siempre en inmensa gratitud con estos dos grandes héroes y de Petro Caribe y de Alba como decía nació la CELAC porque siempre pensamos que la región tenía que hallar medios mecanismos mecanismos donde pudiéramos discutir temas entre nosotros mismos y hallar soluciones a dichos temas por nosotros mismos y pudimos reunirnos nosotros los que estábamos en la izquierda ideológica y la izquierda derecha nos reunimos y discutimos en el marco del respeto mutuo no siempre estuvimos de acuerdo pero al menos nos dimos la oportunidad de discutir entre nosotros estos temas lo que vimos pasó con la decisión que tomó el presidente de Perú de desinvitar por así decirlo o no invitar al presidente de Venezuela a que asistiera a la cumbre es una violación flagrante del derecho internacional y de los artículos de la organización de los estados americanos y aquellos que dicen que hay países en la región que están en favor de los derechos de los pueblos y de los privilegios de los pueblos ahora de forma manifiesta están negándole a los pueblos de Venezuela ese derecho como lo dije en la reunión privada en una especie de retirada esto no debemos verlo como una no invitación por así decirlo del presidente Maduro debe ser visto como una falta de respeto al pueblo venezolano ustedes son venezolanos han elegido a este presidente y condenamos esta decisión porque Perú no llamó a la reunión de la OEA todos nosotros fuimos llamados a esta reunión ellos sencillamente eran los anfitriones de la reunión no tenían ninguna autoridad para decir quién debería o no asistir todos nosotros miembros de la OEA tenemos el derecho de asistir no el privilegio de asistir sino el derecho de asistir a esta cumbre y ciertamente condenamos dicha decisión tomada por Perú es un intento de desestabilizar la región y esto es algo que debemos tener presente porque si permitimos que esto continúe y no le damos respuesta pues socavaría el legado del presidente Chávez alguien que murió en el cumplimiento de su deber sirviendo solamente el pueblo venezolano y además sirviendo a la región entera y para mí como ustedes saben la amistad del presidente Chávez me era muy preciada lo respeto como ser humano y aprecié el liderazgo no solamente de Venezuela sino el que proveyó a la región y siempre he dicho que comparto muchos de sus principios y pues les aseguro que seguiremos mostrando nuestra solidaridad con el pueblo venezolano continuaremos con nuestro firme apoyo a Petro Caribe y a LALBA así como apoyo a nuestro proceso de integración pienso que todos hoy debemos estar agradecidos con el presidente Chávez su memoria siempre perdurará entre nosotros y estemos conscientes del hecho de que la tarea frente a nosotros es una tarea comunal y debemos comprometernos con esta noble tarea de la integración en nuestra región y también luchar contra la pobreza y las desigualdades que continúan existiendo en cada uno de nuestros países en la región de manera que el presidente Maduro puede contar con nuestra solidaridad tanto usted como el pueblo de Venezuela y siempre estaremos agradecidos con el pueblo venezolano un pueblo que ha generosamente compartido sus riquezas naturales con el resto del mundo su economía no está entre las primeras cinco no las primeras diez pero ustedes han tenido un impacto increíble como país en las ideas humanitarias y pienso que Venezuela debe continuar con su contribución al mundo fíjense en los primeros en los primeros diez y miran su contribución al mundo y verán que estos países realmente se preocupan por la humanidad veremos quienes son los que realmente se preocupan por la humanidad y por nosotros en esta región Venezuela es un país que con el que siempre estaremos agradecidos y el presidente Chávez y el presidente Maduro siempre nos dijeron que no era necesario dar las gracias pero siempre también hemos querido dar las gracias gracias y decimos gracias al pueblo venezolano por su inmensa generosidad y estaremos siempre junto a ustedes y nos aseguraremos que su soberanía sea respetada por todos respetamos respetamos a todos nuestros países cada país y cada soberanía de cada país debe ser respetada por todos nosotros y nosotros quienes estamos en contra de las violaciones de los derechos de Venezuela debemos reconocer que hoy una violación de la soberanía de Venezuela y de sus derechos es una amenaza para nosotros por lo tanto debemos permanecer solidarios si decimos que esto está bien ¿qué estamos diciendo? estamos diciendo que también nuestros países pueden ser objeto de mismas violaciones y siempre nos enseñó el presidente Chávez y por eso fue un líder increíble que nunca debemos negociar nuestros principios podemos negociar palabras mas no principios y muy a menudo como países hemos negociado nuestros principios cuando nos conviene y en tiempos en donde no tenemos objeciones pero ALBA nos ha enseñado a mantenernos firmes en nuestros principios bien sea que seamos miembros o no de ALBA si ven nuestras declaraciones verán que siempre nos hemos mantenido firmes junto a nuestros principios que se sea miembro del ALBA o que se sea un crítico del ALBA y bueno voy a concluir sé que tenemos poco tiempo pero quería expresar mi soledad con usted señor presidente Maduro y con el pueblo venezolano y por supuesto el legado del presidente Chávez es uno que vamos a preservar muchas gracias muchas gracias por esta solidaridad pero además quiero ratificar que las cosas que hemos hecho juntos en el transcurso de estos años desde la fundación de Petrocaribe 2004 2005 2006 desde la fundación del ALBA también diciembre 2004 2005 2006 las cosas que hemos hecho juntos es el preludio de lo que está por hacerse siempre cada idea que lanzamos que lanzó Fidel Chávez y luego todos los miembros del ALBA siempre estuvo con un solo objetivo la unión y la liberación de nuestro pueblo afirmar la independencia buscar la prosperidad económica buscar la igualdad social la felicidad social la libertad verdadera pues siempre todo 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 lo que se ha hecho en el campo de petrocaribe en el campo de las misiones sociales de salud educación personas con discapacidad la misión milagro más de 6 millones 500 mil latinoamericanos y caribeños operados y no lo decimos nadie lo va a decir no lo decimos nosotros los campesinos los indios los obreros los pobres de los barrios con sus ojos repotenciados en la misión milagro y millones con lentes nuevos con digamos una atención médica que los ha incorporado a la vida social educativa cultural económica de sus ciudades de su pueblo lo que hemos hecho es el preludio de lo que está por hacerse hay que recuperar muchas cosas que por los vaivenes de estos años de crisis y las agresiones han disminuido hay que recuperarlo al máximo nivel petrocaribe hay que recuperarlo al máximo nivel y ponerla al doble de lo que ha sido esa es mi voluntad esa es nuestra voluntad esa es nuestra conciencia y ahora de verdad yo creo que hay que avanzar con más meticulosidad con más detalle en la construcción de una zona económica comercial financiera monetaria de nuestra región que empezamos por dos por tres por cuatro por diez bueno empecemos así empezó el alba fiel y chávez un sueño diciembre 2001 un sueño luego primer paso diciembre 2004 y luego lo que hemos visto lo que vimos y lo que está por verse esto es muy importante tener fe en que otro camino es posible otro mundo es posible que hay que hacerlo con coraje con valentía con inteligencia con audacia es verdad porque no es poca cosa las presiones a que se han sometido todos los gobiernos todos los días presiones 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 y hace falta mucha decisión audacia valentía inteligencia bueno como las opciones que discutimos sobre la cumbre de las américas que no las vamos a a a revelar a develar aquí públicamente pero todas las opciones que ya tenemos sobre el tablero son hasta emocionantes y las vamos a hacer las opciones Evo así que bueno es mucho lo que está por hacerse todavía compañero Roosevelt compañeros del Caribe hermanos del Caribe que valentía que coraje que firmeza de ustedes los principios cuando hablan de principio bueno se nos hincha el pecho de orgullo por tenerlos ustedes como hermanos y compañeros falta mucho por hacer diría yo con todo lo que se ha hecho falta todavía un mundo por hacer y lo vamos a ver hecho realidad estoy seguro que lo vamos a ver hecho realidad con los principios de la cooperación la solidaridad y la complementaridad muchas gracias querido hermano vamos a darle la palabra a el jefe indio del sur don Evo Morales Ayma presidente del estado plurinacional de Bolivia camarada Evo muchas gracias hermano Maduro a todo el pueblo venezolano saludo revolucionario hermanos presidentes hermanos cancilleres a todos los delegados que representan al gobierno del ALBA TCP muchas gracias por convocarnos tenemos como motivo un aniversario de la partida hermano Hugo Chávez Frías tenemos tantos recuerdos coincidencias únicas en lo ideológico político programático para la liberación de nuestros pueblos tantas enseñanzas yo estoy convencido Fidel Hugo son los hermanos más solidarios del mundo con bloqueo económico con tantas agresiones políticas amenazas intervencionistas siempre trabajando por los más desposeídos por los más abandonados y eso nunca vamos a olvidar nuestros pueblos como usted decía misión milagro nunca van a olvidar solo nos preguntamos cuando el imperio norteamericano mandó tantas misiones en temas de salud en temas de educación y yo sepa nunca si algo ha habido los programas bajo condicionamientos bajo chantajes de privatización a las empresas estratégicas de entrega de nuestros recursos naturales a las transnacionales de saqueo o asalto al patrimonio de los pueblos de América Latina y el mundo y solo quiero decirles el mejor homenaje de sus cinco años de partida el comandante eterno Hugo Chávez unidad es unidad para garantizar esa misión que nos dejó su legado esa gran lucha como militar hermano Hugo Chávez un gran antiimperialista como como hermano hermano y un gran ser humano con mucha solidaridad como político gran integracionista después de América Latina sin embargo en esta coyuntura nos corresponde como fortalecer esta gran unidad porque yo siento aquí estamos reunidos países que tenemos principios de integración para la liberación de nuestros pueblos aquí estamos reunidos países que buscamos la igualdad para la humanidad claro como habrá empezado o empezaron entre Hugo el Fidel que escuchaba tantas acusaciones que era eje del mal en el fondo ahora los pueblos se dan cuenta que era eje por la humanidad en abril del 2006 me sumé y algunos compañeros me decían hay que consultar al pueblo a los bienes aquí no hay nada que consultar es la línea que nos da Fidel y Hugo una linda reunión en La Habana Cuba incorporamos nuestras propuestas con TCP si avanzamos 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 pero no faltan políticas de descarguimiento colpes de estado a otros países que se sumaban a los países de la ALBA TCP ALBA Petrocaribe y habrán siempre políticas de descarguimiento sin embargo en estos nuevos tiempos hay que mejor mayor coordinación más unidad y no puede creer que algunos presidentes de América Latina o Sudamérica sean instrumentos del imperio norteamericano no entiendo Estados Unidos sus gobiernos nunca quieren que hayan países soberanos quieren gobiernos sumisos que gracias gracias a Fidel gracias a Hugo Daniel con sus luchas conocemos de donde viene y garantizamos pueblos dignos nosotros cuando llegamos al gobierno mediante nuestra revolución democrática cultural teníamos un estado mendigo todo ahora pedir y pedir ayudita para refacción de escuelitas ayuda para incrementar salarios sin embargo la unidad del pueblo boliviano ha sido tan importante para cuestionar el modelo neoliberal gracias al pueblo boliviano empezamos a nacionalizar y a partir de ese momento terminamos con ese estado mendigo en nuestra experiencia queridos presidentes cancilleres cuando nos liberamos políticamente del dominio de la embajada de Estados Unidos o del departamento de estado de Estados Unidos ahora estamos mejor democráticamente estamos mejor políticamente desde el momento que se recuperó la democracia hace 35 años nunca ha habido un presidente que ganó con más ni siquiera con más del 40% en la agonía del modelo neoliberal ganaban con 21% 22% y ahí había una democracia pactada hay partidos que gobernaron con 18 19% ahora presidente del gobierno ganamos más del 50% más del 60% nos acusan de dictadura de autoritario antes cuál era la acusación a rojos comunistas para expulsar de la OEA común a Cuba inventaron otro otras acusaciones de narcotraficante narcotraficante de terroristas ahora en estos tiempos presidente del gobierno electo con el voto de los pueblos somos dictadores autoritarios pero ¿quiénes nos acusan? los herederos del tan condo los pichones de las dictaduras militares estoy escuchando en todos casi en todos los países si es una corta historia como presidente como gobierno tenemos la obligación como seguir luchando por esta gran integración es una de las responsabilidades solo quiero decirles hermanos que los presidentes o gobiernos de América Latina y del Caribe no pueden ser cómplices de una intervención a Venezuela la intervención que planifica o piensa el gobierno de Estados Unidos al margen de acabar con un gobierno de Maduro con el pueblo revolucionario de Venezuela es como adueñarse del petróleo venezolano y la derecha venezolana tampoco puede ser cómplice cómplice de esa intervención para que después norteamericanos adueñen del petróleo los recursos naturales de Venezuela estamos viendo ahí después de la intervención bombardeo de Libia ¿cómo está Libia ahora? ¿cómo está Irak? ¿dónde están las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein? ahora Estados Unidos que diga que resuelva el problema de los derechos humanos en Libia que resuelva el tema de salud el tema de educación los presidentes de África nos están informando en detalle los he pedido con mucho respeto al pueblo venezolano a la derecha venezolana no pueden ser cómplices de una intervención pero saludo el esfuerzo del presidente de República Dominicana espero no que acorde a mi hermano Maduro esfuerzo del presidente Danilo Medina tanto esfuerzo para acordar con la oposición compañero Maduro nos informa que acordaron fechas de de la convocatoria una instrucción desde el imperio suspender estos días nos hemos informado por los medios de comunicación y como hace un momento nos ratificaba el hermano presidente Maduro que nuevamente dialogando ampliar o cambiar el calendario electoral es lo más democrático si como el hermano Raúl nos decía tantas elecciones han pasado qué dictadura qué autoritario comparto toda la intervención del hermano Raúl problemas de cualquier país deben ser resueltos por su pueblo también que acompañen algunas autoridades organismos no es posible que una institución así como la sea cómplice de cualquier intervención golpismo del gobierno de Estados Unidos no entiendo cómo puede haber algunos latinoamericanos o sudamericanos al servicio del imperialismo pero sólo quiero decir hermano Maduro no estás solo mientras no caudiquemos en nuestros principios que nos dejaron nuestros antepasados ya en la lucha ya en la lucha colonial de las repúblicas de estados coloniales que somos anticolonialistas antiimperialistas anticapitalistas saludo a las fuerzas armadas de Venezuela con principios y valores fuerzas armadas antiimperialistas y pueblos anticapitalistas nos dan lecciones para nuestra liberación hermano Maduro a todo el pueblo venezolano mucha responsabilidad no solamente con los venezolanos sino con todos los pueblos de América Latina aprovechando esta oportunidad hago un llamado a todos nuestros movimientos sociales de América Latina frente a nueva agresión agresión del imperio quien no es al Maduro quien no es al pueblo venezolano es a todos los latinoamericanos nuestros pueblos nuestras fuerzas sociales sean campesinos indígenas transportistas mineros fabriles maestros profesionales patriotas profesionales con mucho chivismo con mucha dignidad todos luchamos y todos somos antiimperialistas ojalá ojalá el presidente de Perú con sus amigos o amigos de Lima grupo de Lima yo digo yo dos hijas quienes son amigos de Lima de grupo Lima sino son hermanos del Trump ojalá puedan cambiar cambiar y revisar sino que herencia que mensaje va a dejar para las futuras generaciones para la familia del mismo presidente del Perú todos tenemos familia pequeña mediana grande nuestras familias grandes en Bolivia Bolivia acá Venezuela las futuras generaciones nos están mirando nos están viendo las futuras generaciones saben exactamente el peor enemigo de la humanidad es el capitalismo el peor enemigo de la vida y de las nuevas generaciones es el imperialismo y ser cómplice al imperio en esos tiempos que son tiempos los pueblos no son tiempos de imperios no son tiempos de oligarquías no son tiempos de monarquías ni jerarquías ni anarquías financieras y por eso hermano Maduro viendo los pueblos las fuerzas sociales de América Latina el Caribe están contigo habrán los medios de comunicación como siempre cada día cada noche ahora inventaron las redes sociales para atacarnos y por eso hermano Maduro cambia el presidente del Perú o no cambia nuestro deseo el deseo del pueblo boliviano usted tiene que estar en las cumbres de Américas no es nadie algunos países sometidos al imperio traten de expulsar y que no llegue los pueblos los presidentes estarán junto contigo para decir nuestra verdad para expresar nuestras políticas serán algunos presidentes lamento mucho tratan de confundir amedrentar pero los pueblos nos van a defender yo aprendí algo de Fidel y Hugo siempre con el pueblo nunca con el imperio aquí estamos con el pueblo aquí estamos por nuestros recursos naturales aquí estamos por la independencia aquí estamos por la soberanía aquí estamos por la dignidad de los pueblos por eso hermano Maduro al pueblo venezolano mucha fuerza mucha fuerza siempre compartiremos su lucha sus principios quienes nos dejaron Fidel quienes nos dejaron Hugo Chávez y tantos líderes quien enfrentó durante la colonia a la invasión europea seguiremos luchando juntos para liberar y garantizar la esperanza de las futuras generaciones muchas gracias bueno muchas gracias compañero Evo Morales tenemos un invitado especial y nosotros queremos humildemente desde el gobierno bolivariano y desde el ALBA rendir un tributo un homenaje un reconocimiento un agradecimiento lleno de amor bolivariano yo pido al equipo de protocolo por favor que me ayude porque antes de continuar con las intervenciones y luego dar lectura al documento consensuado de esta quinceava cumbre de jefes de estado de gobierno de los países ALBA TCP con sus invitados especiales yo quiero proceder a entregar la réplica de la espada del libertador Simón Bolívar regalada por el pueblo de Lima de Perú a su libertador en 1826 a propósito de Lima a propósito del Perú Evo esta espada la hicieron los indios aymara en Lima y pusieron la figura de Atahualpa el último emperador inca para decirle al libertador Simón Bolívar eres el libertador de Lima de Perú eres el libertador de América y con todo el espíritu de los libertadores yo se la entrego al pueblo de Puerto Rico en su lucha por la independencia por la descolonización y el reconocimiento me lo permite Oscar López Rivera yo sé que es un hombre muy humilde el reconocimiento a la lucha heroica valiente decidida de este hombre que tuvo más de tres décadas secuestrado en las cárceles del imperio estadounidense y que hoy anda volando libre con su bandera puertorriqueña voy a proceder con su permiso a otorgarle este reconocimiento que le da a la República Bolivariana de Venezuela y que le da el alba a este héroe del pueblo puertorriqueño importante momento por demás histórico en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores cuando el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro va a entregarle la réplica de la espada del libertador la hermosa espada que le esculpió con oro del Perú con las piedras preciosas los indios aymara los indios quechua de el recién liberado Perú Lima el pueblo de Lima y la municipalidad de Lima le entregó esta espada al libertador y el libertador se le envió al pueblo de Venezuela y ahora está en nuestras manos en esta lucha yo quiero entregar Oscar por bueno toda la lucha que has dado pero sobre todo por la lucha que está por dar que es la más grande e importante lo que está por hacer entregarte esta espada del libertador que es entregarte todo nuestro amor y nuestra fuerza por el pueblo puertorriqueño y darte las gracias por todo lo que ha sido y por toda tu lucha muchísimas gracias mucho amor tengo algo que tengo que entregarte toda esta parte correcto perfecto bueno muchísimas gracias muy muy agradecido y el pueblo de Puerto Rico creo que vive orgulloso de este hermano pueblo venezolano entre los independentistas puertorriqueños hay muchísimo muchísimo amor por esta patria y lucharemos por la independencia de Puerto Rico pero siempre estaremos al lado de Venezuela y de todos los países latinoamericanos que aman la justicia y la libertad que saben lo que es justicia y libertad así que muchísimas gracias y bien agradecido muchísimo amor gracias histórico momento en esta decima quinta cumbre de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra américa cuando es entregada la réplica de la espada del libertador Simón Bolívar al pueblo de Puerto Rico en su lucha por la independencia a manos de Oscar López Rivera escuchamos el nombre de este hombre Oscar López Rivera y nos da una gran emoción poder estrechar su mano saludarlo abrazarlo conocerlo y poder entregar la espada del libertador Simón Bolívar la que le dio el pueblo de Lima el pueblo del Perú esa espada la llevamos nosotros y la vamos a llevar a Lima también me voy a ir a Lima con la espada que le regaló el pueblo del Perú para que el pueblo del Perú vea la espada que le regaló su libertador es una buena idea ¿verdad Evo? ¿te parece? ¿aprobado? ¿aprobado? bueno está pidiendo la palabra el jefe de la delegación del Salvador bienvenido adelante presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro jefe de estado y de gobierno de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América TCP cancilleres jefe de delegación es un privilegio muy grande ser parte de este encuentro en primer lugar quiero externar un fraterno saludo al pueblo y gobierno de Venezuela así como a los países hermanos acá representados de parte del presidente Salvador Sánchez Serén y del canciller Hugo Martínez la celebración de esta décimo quinta cumbre del ALBA TCP en el marco de la conmemoración del quinto aniversario de la partida física del expresidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez Fría representa la oportunidad propicia para recordar su invaluable invaluable legado no solo a su patria sino a toda nuestra América Latina sin duda la integración y la unidad de Latinoamérica y el Caribe fueron parte de los más grandes anhelos del recordado exmandatario y por ello a través de su trabajo dejó una huella profunda que nos guía por la ruta de la solidaridad entre nuestros pueblos para el Salvador recordar al expresidente Chávez es hablar de hermandad de generosidad por ejemplo del apoyo recibido del pueblo venezolano en momentos difíciles luego de los devastadores terremotos que golpearon nuestro país en el año 2001 durante esa emergencia nacional la cooperación venezolana centró sus actividades en el municipio de Comasagua Departamento de la Libertad aportando hombro a hombro en la construcción de viviendas carreteras asistencia hospitalaria a los más necesitados en el 2006 tuvo lugar otro hito de la colaboración entre ambas naciones con el inicio de la operación Milagro dedicada a atender pacientes con dificultades de visión misma que a la fecha ha beneficiado a más de 6 mil 500 salvadoreñas y salvadoreños otro de los importantes esquemas de cooperación impulsado con el gobierno venezolano es el programa de becas de estudios de la Fundación Gran Mariscal Ayacucho con el cual se ha favorecido a un aproximado de 170 jóvenes especialmente a través de la Escuela Latinoamericana de Medicina por último debo destacar que en el área de la educación contamos además con aportes sustantivos a través de la empresa Alba Petróleo que durante los últimos 11 años ha acompañado los esfuerzos del gobierno central especialmente mediante iniciativas como el programa Un Niño Una Niña Una Computadora a través de la donación de un aproximado de 22 mil 500 computadoras le impita 4 mil becas otorgadas a jóvenes para estudios básicos y superiores así como la rehabilitación de 120 centros escolares hermanas y hermanos para El Salvador la visión integracionista del expresidente Chávez generó un cambio en el paradigma dominante y tradicional respecto a la cooperación y al desarrollo en donde los pueblos latinoamericanos y caribeños hemos instalado un modelo propio a través de la cooperación Sur-Sur Para finalizar quiero expresar que el gobierno de El Salvador agradece y valora esta oportunidad que el ALBA le brinda para estar presente en calidad de invitado especial en esta cumbre y conmemorando una fecha tan significativa para todos nosotros Por ello deseamos los mayores éxitos para este encuentro quiero expresar mi profundo agradecimiento a nuestros anfitriones y a todos ustedes por su cálido recibimiento muchas gracias Muchas gracias queridos hermanos del gobierno de la República de El Salvador me está pidiendo la palabra la canciller y jefe de delegación de nuestra hermana República de Surinam Bienvenida Excelencia Excelencia Presidente Nicolás Maduro Excelencias Jefes de Estado y de Gobierno Cancilleres Jefes de Delegación Invitados Especiales y nuestro camarada de Puerto Rico en especial señoras y señores en nombre del presidente Buter quisiera saludarle y traerle sus mejores deseos y a los jefes de delegación que existen a esta cumbre Él lamenta no poder asistir a esta cumbre el día de hoy debido a problemas de Estado que le han retenido en casa pero les desea que esta cumbre sea altamente exitosa esta reunión es muy oportuna muy oportuna señor presidente porque va a fortalecer aún más nuestro intento de mayor integración y coincide con la conmemoración de la siembra del comandante Hugo Chávez que ocurrió hace cinco años si bien no está presente físicamente en esta sala usted lo dijo estamos celebrando con una sonrisa su legado que siempre vivirá entre nosotros y también nos permite garantizar que estos principios que él nos legó sean nuestra guía en cualquier deliberación que sostengamos por lo tanto nos mantenemos firmes ante estos principios durante más de 30 años los países de nuestra región han llevado a cabo innumerables esfuerzos para mantener excelentes relaciones con sus vecinos esto no fue simplemente un enfoque sino un principio esencial del presidente Chávez cuando él estuvo en el origen de uno de los principales movimientos de integración del Caribe y la región en su enfoque hacia la integración abogó por la independencia de la región la importancia de preservar la paz una coexistencia pacífica y el compartir de nuestros recursos naturales con todos en la humanidad y Venezuela ha sido un claro ejemplo de esta política en los últimos años las naciones de América Latina y del Caribe también han trabajado juntos para hacer frente a innumerables desafíos como el diálogo la paz el desarrollo este fue un compromiso muy sólido de todos nosotros para poder resolver nuestros problemas y garantizar a nuestros pueblos una vida decente sin ningún tipo de carencias quisiera decir que el viernes Surinam y la República de Venezuela firmaron un acuerdo para ejecutar ejecutar la misión Milagro en Surinam nuestra gente para siempre estará agradecida por este esfuerzo una condición fundamental de nuestra región es la respeto de la soberanía y la integridad territorial esto es un principio básico de todos nosotros pequeños o grandes y la injerencia de los asuntos internos de los países es un principio clave en este sentido estoy de acuerdo con el primer ministro Skerritt cuando él citó al comandante cuando dijo que no podíamos negociar nuestros principios no lo hacemos Surinam considera que hoy nos encontramos un segmento crítico para refortalecer nuestra dedicación hacia una solidaridad sólida entre los países países que se han comprometido en formar mecanismos de integración sólidos como el SELAC y la UNASUR a fin de garantizar un desarrollo y una prosperidad que tanto requieren nuestros pueblos el panorama actual político social es fuente de gran preocupación creemos en Surinam que tenemos la obligación de realinear nuestras políticas y estrategias para que de una manera coherente y concertada abordemos los distintos desafíos que nos confrontan en esta región excelencia la región está comprometida con la paz y la seguridad como precursores de un desarrollo sostenible la proclama de América Latina y del Caribe como una zona de paz fue pronunciado por la SELAC y es un claro testimonio de la importancia que damos a un enfoque múltiple hacia el desarrollo de nuestros continentes y nuestros pueblos en este sentido reiteramos la importancia fundamental de respetar esos principios que ya he mencionado anteriormente el diálogo la diplomacia la cooperación económica y política así como el compromiso multilateral constituyen la esencia y las bases para poder avanzar de manera exitosa en cualquier ámbito Surinam apoya sólidamente la soberanía política y económica de todos con respeto del derecho internacional los principios de no injerencia y no intervención y reiteramos nuestra convicción de que nuestra región debe mantenerse como una región de paz en cualquier circunstancia excelencia quisiera citar la carta que el presidente le escribió mi país subraya la importancia del diálogo y de la diplomacia como elementos fundamentales que contribuyen a la estabilidad la paz y la democracia en nuestras regiones y democracias por ende espero sinceramente que estos se logren en la República Obrera de Venezuela final de citación por último el gobierno de la República de Surinam estaba convencido de que el pueblo de la República Obrera de Venezuela tiene la decisión de superar los obstáculos que está confrontando en la actualidad el pueblo venezolano ha sido bien educado por parte de su comandante Chávez y en la continuación de sus políticas y sus legados esto va a garantizar el éxito y la victoria de todos muchísimas gracias muchas gracias siempre admiramos mucho el coraje y la valentía de nuestros hermanos del Caribe coraje de verdad valentía y en las palabras de la canciller de Surinam además la sabiduría con Surinam compartimos espacios en el ALBA en Petrocaribe en UNASUR y en la CELAC espacios de búsqueda de un mundo mejor muchas gracias quería anunciarles que el Banco Central de Venezuela nos envía un regalo muy bonito una moneda que recuerda a nuestro comandante Hugo Chávez un regalo muy especial del Banco Central de Venezuela vamos a proceder a entregárselo a los jefes y jefas de delegación y la moneda de plata al resto de integrantes de las delegaciones recuerdo del Banco Central de Venezuela un saludo un regalo bien agradable bueno compañero jefe de la delegación del Ecuador Patricio Zambrano bienvenido gracias compañero presidente compañero presidente Nicolás Maduro Moros compañeros presidentes Raúl Castro Evo Morales Daniel Ortega compañeros primeros ministros compañeros cancilleres compañeros ministros distinguido secretario ejecutivo señoras y señores es un honor para mí hacerles llegar un saludo fraterno de parte de nuestro presidente Lenín Moreno Garcés y agradecer a este país africión por su calurosa acogida a realizar esta décima quinta cumbre del alba quisiera aprovechar esta fecha en la que conmemoramos el quinto aniversario de la partida del comandante Hugo Chávez Frías para expresar a ustedes y ante el pueblo venezolano mi homenaje a quien con sus ideas revalorizó el sentir latinoamericano de sus acciones y mostró ser un gran impulsor de la integración latinoamericana en efecto la contribución del comandante Chávez digno heredero del espíritu de Bolívar fue decisiva para la creación de la UNASUR de la CELAC del ALBA en relación al anuncio del retiro de la invitación del presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro para participar en la cumbre de las Américas el gobierno de Ecuador considera que dicha cumbre debe ser punto de encuentro para todos los miembros debe ser un espacio donde todos podamos expresar nuestras ideas llegar a consensos disentir debatir hacer recomendaciones pero sobre todo respetar la voz propia de cada país nosotros tenemos un mandato constitucional de no injerencia en los asuntos internos de los estados miembros estamos respetando este principio y como hemos dicho reiteradamente no injerencia no quiere decir indiferencia pues aspiramos a contribuir a la solución de los conflictos a través del diálogo el gobierno de Ecuador reitera una vez más el apoyo a la interacción constructiva y al rechazo a toda forma de violencia y de intervención de otros países que sea pues esta ocasión apropiada para reconfirmar nuestra posición de respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos y a la no injerencia en los asuntos internos de otros países del mismo modo saludamos los acuerdos alcanzados por el gobierno y la oposición venezolana y esperamos que sea este 20 de mayo la democracia que triunfe presidente para revitalizar la CELAC que es otro de los temas que nos convoca a esta reunión de hoy es necesario trabajar en la búsqueda de consensos mínimos en base a los intereses comunes y compartidos lo cual nos permite por ejemplo definir un mecanismo de designación de la presidencia pro témpore de la CELAC y la elección del secretario de la UNASUR a fin de que dichos organismos trabajen a plenitud en beneficio de los países miembros y de sus pueblos que son los importantes nuestra región latinoamericana y caribeña fue declarada zona de par por los jefes y jefas de estado de la CELAC por lo que rechazamos cualquier acción contraria a esta declaratoria reiteramos hoy nuestro compromiso con la integración regional con el ALBA con la comunidad andina con la UNASUR con la LAD y con la CELAC que no son solo alternativas sino una necesidad para nuestro desarrollo es este principio el de respeto al diálogo de la construcción de consensos al liderazgo de puertas abiertas que nos ha llevado con mucho orgullo a presentar la candidatura de nuestra canciller María Fernández Pinoza a la presidencia de las setenta y tres periodos de sesiones de la asamblea general de Naciones Unidas y aprovechamos esta ocasión para agradecer los apoyos que ya se han expresado y a su vez solicitar el apoyo a los países aquí presentes como lo hemos dicho una y otra vez en el seno del ALBA la integración es para los países de nuestra América Latina y el Caribe una condición imprescindible para alcanzar el desarrollo frente a los bloques regionales que aspiran a posiciones predominantes en la economía mundial querido presidente muchas gracias por recibirnos bueno muchas gracias querido hermano ecuatoriano saludo al Ecuador al presidente Lenín Moreno bueno todo nuestro apoyo a la canciller para esa gran responsabilidad y bueno todo nuestro agradecimiento por las palabras claras sobre el tema de la cumbre de Lima ahí estaremos con la espada bueno muchas gracias no habiendo más países solicitantes ah no Camilo Camilo le llegó el regalo a Camilo mira su moneda San Vicente y las Granadinas adelante querido jefe de delegación gracias señor presidente hermanos y hermanas compañeros del ALBA señoras y señores buenas noches y gracias por esta oportunidad de tomar la palabra para rendir tributo al comandante Hugo Chávez a su vida y a su enorme contribución a los pueblos de nuestra América cinco años luego de la siembra del comandante Hugo Chávez le celebramos le celebramos como una persona por su valentía por su creatividad su pasión su humor pero sobre todo su amor pero al hacerlo debemos también admitir que hoy más que nunca desde que él se nos fue las ideas y los principios que le animaron están siendo atacados tanto regional como globalmente y debemos reconocer que esos principios que dirigieron su vida y las lecciones que nos legó no pueden ser relegados a los libros de historia sino que tienen que ser una vivencia y tenemos que vivir de acuerdo con los principios que nos legó y que nos enseñó Hugo Chávez nos enseñó de una manera como nunca antes lo había hecho acerca de la importancia de la unidad y de la integración regional y trajo hasta nosotros las palabras de Bolívar quien dijo que es mediante la unidad de las naciones que podemos alcanzar la gloria en el futuro con nuestros pueblos e institucionalizó esta integración y esta unidad gracias a la creación de entidades como la CELAC y esta ALBA Petro Caribe y otros mecanismos muy creativos como el Sucre y hoy en día observamos que esta unificación y esta integración este espíritu de unidad está siendo atacado hablamos ya del tema de Perú donde se trata de excediendo su autoridad como anfitrión de la cumbre de evitar que Venezuela participe esto es un ataque a la unidad y a la unicidad que había por la cual había abogado el presidente Chávez y no podemos tolerar esta actitud en una era post Chávez si nuestros amigos de Perú no pueden o no quieren recibir a todos los miembros de esta asamblea entonces San Vicente y la Granadina se ofrece como una sede un país que está más que deseoso de recibir a todos los miembros de esta organización sin ningún tipo de exclusión porque los principios fundamentales del respeto que animaron la creación de estos grupos regionales insisten y exigen que todos seamos incluidos hablamos muy bien y de manera clara sobre el futuro de este hemisferio y estos elementos son fundamentales el comandante Chávez ocupó un lugar especial en el corazón de los caribeños porque en un momento donde estábamos en peligro de transformarnos en un daño colateral de la globalización en momentos en que todos confrontábamos los mandatos del FMI y las exigencias del capitalismo de los mercados globales el comandante Chávez nos dio su mano de solidaridad y de amistad creó Petro Caribe y nos permitió en un marco de respeto y solidaridad la oportunidad de escoger nuestras prioridades y andar nuestro propio destino es un tema sencillo pero muy profundo porque de no haber sido por la solidaridad y la amistad que nos diera Hugo Chávez Frías luego de la crisis mundial del capitalismo mundial de 2008 nuestros estados hubieran sido arrastrados por esta crisis por lo que nuestra independencia dependa de esa solidaridad que nos dio Chávez a él le debemos esta independencia a su lucha contra la pobreza y la desigualdad y el uso de su bendición a través de las misiones para ayudarnos a erradicar la pobreza y hacer que los miembros del Caribe los pueblos del Caribe vivieran vidas mejores por eso siempre estaremos en deuda con él y con el pueblo de Venezuela él nos dijo que la revolución bolivariana que el socialismo en el mundo de hoy puede hacerse mediante medios electorales y democráticos y ningún país de esta región ha ido a algún referendo una elección más a menudo que la república bolivariana de Venezuela y ha demostrado que la acusación del capitalismo y del imperio de que dictadura y socialismo son sinónimos es mentira incluso hoy cuando usted es atacado por los medios occidentales y ha sido acusado de ser antidemocrático pues bien es usted el que aboga por los principios de Chávez es usted el que dijo votemos organicemos una elección tan pronto como sea posible y fue la persona que dijo no ahora no vamos a esperar vámonos más tarde no ahora y es consolador ver que usted continúa en el legado del comandante Chávez dando colocando el alma de la revolución en las manos del pueblo y mientras este principio siga siendo abogado Chávez seguirá viviendo en Venezuela señor presidente usted ha demostrado con claridad como lo dijo Chávez que hay que ser y mantenerse vigilantes ante las injerencias de en la soberanía de los demás esto lo hemos visto durante su vida con los intentos de golpe de estado los intentos de manipular e inmiscuirse con los asuntos de los venezolanos como lo vimos y lo seguimos viendo en la república de Cuba por ejemplo y hemos aprendido a ser aún más vigilantes porque la OEA una vez más se está transformando cada vez más en una herramienta de injerencia e intervención una herramienta del imperialismo y vemos aquí y en otras partes los intentos por manipular los suministros los mercados la disponibilidad de medicinas a fin de generar situaciones de malestar y hemos visto también funcionarios de gran poder invitando a la intervención en los asuntos soberanos de la república bolivariana de Venezuela agradecemos las lecciones que nos legara el comandante Chávez de seguir siendo vigilantes en contra de estos intentos combatirlos mediante mediante todo nuestro poderío diplomático en nuestra anterior reunión privada el presidente Castro nos relataba el inicio de la revolución cuando Fidel y el ejército no sabía cómo utilizar la artillería hoy en día sabemos cómo utilizar nuestra artillería diplomática sabemos cómo artillar nuestras ideas en esta batalla de ideas para garantizar que las lecciones que nos enseñara el comandante Chávez y la nueva manera de proceder dictada por él sea nuestra guía en las Américas del día de hoy y antes de concluir señor presidente quisiera recordar una de las lecciones por la que estamos muy agradecidos hacia él una de sus instrucciones la instrucción que decía que usted Nicolás Maduro debe continuar su legado y recordamos cómo le designó y ahora vemos la sabiduría de esa elección porque usted señor presidente ha sido sometido a presiones inimaginables por parte de los poderes imperiales y usted ha mostrado una gran resiliencia y fortaleza usted ha podido unir a su pueblo y ha continuado la lucha de acuerdo con los principios que quería tanto el comandante Chávez y esta organización gracias por esa elección gracias por esta reunión viva la memoria del comandante Chávez viva su legado muchísimas gracias long life gracias un gran saludo a ral gonzález a todo el pueblo san vicentino a todos nuestros hermanos y hermanas de san vicente y las granadinas bueno estamos ya llegando a la etapa resolutiva hay una declaración que está en manos del secretario general de la alianza bolivarena para los pueblos de nuestra américa es un verdadero secretario general este este si es un secretario general de los pueblos nuestro compañero David Choquehuanca adelante por favor gracias hermano presidente Nicolás Maduro hermanos presidentes del ALBA TCP hermanos ministros jefes de delegación voy a leer la declaración de la décima quinta cumbre del ALBA TCP Caracas 5 de marzo de 2018 los jefes de estado y de gobierno de los países miembros de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra américa tratado comer de comercio de los pueblos ALBA TCP nos reunimos en Caracas inspirados en las ideas fundacionales fundacionales del comandante Fidel Castro Ruz líder histórico de la revolución cubana y a cinco años de la partida física del comandante Hugo Chávez Frías cuyo pensamiento y obra encarna el verdadero ideal de integración latinoamericano y caribeño reafirmamos los postulados de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz firmada por los jefes de estado y de gobierno en la segunda cumbre de la CELAC celebrada en la Habana los días 28 y 29 de enero de 2014 demandamos la estricta observancia de los propósitos y principios de la carta de Naciones Unidas y el derecho internacional entre otros la solución pacífica de controversias y prohibición del uso de la amenaza del uso de la fuerza el respeto a la libre determinación a la soberanía la integridad territorial y la no injerencia en asuntos internos de cada país ratificamos la plena vigencia en el actual contexto de agresiones a los países progresistas de la región de la declaración de la décima cuarta cumbre de jefes de estado y de gobierno del ALBA TCP el 5 de marzo de 2017 reiteramos la decisión de continuar impulsando la construcción de un nuevo orden internacional justo y inclusivo multicéntrico y pluripolar en contraposesión a las tendencias hegemónicas y unilaterales con estricto respeto a los pueblos a las instituciones elegidas por ellos y a las diversas culturas que existen en nuestro planeta denunciamos los intentos de resucitar la doctrina Monroy así como la amenaza militar y los llamados a un golpe militar contra el gobierno constitucional de Venezuela destacamos la falta de autoridad moral de terceros estados para brindar lecciones en materia de democracia y derechos humanos a los países de la región y reclamamos respeto a la soberanía y libre determinación del pueblo venezolano rechazamos la política intervencionista del secretario general de la organización de estados americanos OEA y de algunos países de esa organización en contra de los países progresistas de la región reiteramos nuestro compromiso con la unidad latinoamericana y caribeña en la búsqueda de un destino propio independiente y soberano sin tutelaje ni injerencias que afecten a nuestros pueblos y su desarrollo reivindicamos nuestro pleno compromiso con los procesos de integración genuinamente latinoamericanos y caribeños como CELAC UNASUR Petro Caribe CARICOM y el ALBA TCP para garantizar la soberanía independencia igualdad y autodeterminación de nuestros pueblos expresamos nuestro desacuerdo con el pronunciamiento de un grupo de países del continente emitido el 13 de febrero de 2018 en Lima Perú que constituye una intromisión en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela rechazamos la exclusión de la hermana República Bolivariana de Venezuela y de su presidente Nicolás Maduro Moros en la octava cumbre de las Américas pues consideramos que dicha cumbre debe ser un punto de encuentro para todos los estados del continente y un espacio donde todos podamos expresar nuestras ideas alcanzar consensos de sentir y debatir respetando nuestra diversidad exigimos respeto a la legalidad de la organización de la cumbre de las Américas en ese sentido demandamos el derecho de participación de Venezuela en la referida actividad y nos proponemos ejercer medidas diplomáticas y políticas para garantizarla exhortamos a la comunidad internacional a abstenerse de ejercer coerción de cualquier tipo en contra de la independencia política y la integridad territorial de Venezuela como práctica incompatible con los principios de derecho internacional y de la carta de las Naciones Unidas y contraria a la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz rechazamos las medidas coercitivas unilaterales y las sanciones impuestas contra la República Bolivariana de Venezuela que afectan la vida y el desarrollo del noble pueblo venezolano y el goce de sus derechos renovamos nuestro firme respaldo al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros a su gobierno y al proceso democrático que dirige reconocemos el derecho inalienable del pueblo venezolano a celebrar y participar en las elecciones presidenciales y legislativas a nivel nacional estadal y municipal conforme a sus normas y procedimientos internos respaldamos los esfuerzos de las autoridades del pueblo venezolano por encontrar por sí mismos las respuestas a sus desafíos políticos y económicos repudiamos el avance de la corrupción política y económica en la región manifestada por la creciente desigualdad en la distribución de la riqueza la exclusión social de los sectores más humildes la influencia financiera del gran capital en las campañas políticas la fuga de capitales y el refugio seguro de políticos corruptos en terceros países que los acogen reafirmamos la voluntad política en la lucha anticorrupción y en el cumplimiento de los compromisos internacionales en la materia al tiempo que hacemos un llamado a los países de la región para que emprendan o continúen profundizando el combate contra la corrupción y la delincuencia transnacional organizada a fin de garantizar el bienestar y el desarrollo de nuestros pueblos reafirmamos la necesidad de fortalecer la celac como espacio privilegiado para la concertación política en nuestra américa declarado como zona de paz en la segunda cumbre de la celac en la habana ratificamos los acuerdos de las cumbres de los jefes de estado y de gobierno de la celac al tiempo que ratificamos la declaración de punta cana manifestamos nuestro incondicional apoyo en el pronto ejercicio de la presidencia pro témpore de la celac y la unasur como mecanismos de diálogo para consolidar la integración de nuestra región reiteramos el reclamo a la comunidad internacional para que levante de manera incondicional el bloqueo económico comercial y financiero impuesto por los estados unidos a cuba que por su extraterritorialidad afecta a todos los estados que afecta a todos los estados asimismo condenamos las nuevas medidas de recrudecimiento del bloqueo y las recientes decisiones unilaterales del gobierno de los estados unidos que afectan al pueblo cubano a los ciudadanos estadounidenses y a las relaciones con cuba en su conjunto destacamos la voluntad del pueblo y gobierno de bolivia en la búsqueda pacífica de soluciones a través del derecho internacional la negociación y el diálogo fructíferos a su enclaustramiento marítimo que afecta la integración regional y le impide el desarrollo felicitamos y saludamos al pueblo ecuatoriano por su participación en la consulta popular y el referéndum del 4 de febrero de 2018 así así como por el mayoritario respaldo popular otorgado al presidente Lenín Moreno que ha permitido fortalecer la democracia reiteramos nuestro invariable apoyo a los hermanos países caribeños víctimas de devastadores fenómenos naturales y del cambio climático de tal forma que contribuyamos de manera activa a superar los estragos que provocaron que provocaron demandamos un tratamiento justo y diferenciado para los estados caribeños reafirmamos nuestra solidaridad ante las medidas llamadas de graduación entre comillas graduación y las acciones de países extrarregionales contra varios países del caribe declarándolos jurisdicciones no cooperativas y nos unimos al reclamo de compensaciones por los horrores de la esclavitud y la trata hacemos un llamado a las organizaciones sociales y políticas del continente a participar en foros y actividades de los movimientos sociales y fuerzas progresistas que se realizarán en el dos mil dieciocho defendamos la unidad en la diversidad de nuestra América rechacemos las exclusiones vergonzosas y el intervencionismo la unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres sino inexorable decreto del destino unámonos y seremos invencibles Simón Bolívar allá bueno queridos hermanos hermanas queridos compañeros miembros permanentes del ALBA gobiernos invitados les enviamos un saludo muy especial al presidente Danilo Medina a través del ministro Miguel Mejías ministro de integración nuestro agradecimiento por todo lo que hace ha hecho y está por hacer por el diálogo y la paz en nuestra región y en Venezuela y quiero agradecer a todos los invitados hemos tenido una jornada extraordinaria y es coronada por una declaración que debe marcar pauta para las próximas semanas queda pendiente la fijación de la fecha cancilleres pronto no soltemos el tema económico el tema económico es el tema integrador más poderoso que hay luego de lo que hemos hecho en lo político en lo moral en lo espiritual en lo cultural en lo diplomático en lo social permanente tema económico como gran reto más que cumbres y cumbres y cumbres el gran reto cumbre de nuestro pueblo es echar a andar un modelo económico integrador integrado justo generador de riqueza para la felicidad para la prosperidad para la igualdad de nuestro pueblo es el gran reto bueno queridos hermanos compañeros presidentes primeros ministros jefes de delegación hemos tenido una buena jornada digna de quien inspiró todos estos proyectos a cinco años en su partida los venezolanos siempre decimos una consigna Chávez vive yo la digo hoy Chávez vive en el alba y en los sueños de futuro gracias que Dios bendiga a América Latina y al Caribe hasta la victoria siempre gracias eternas venceremos que vive el alba señoras y señores muy buenas noches señoras y señores muy buenas noches muchas gracias por su asistencia ha finalizado este acto a cinco años del paso a la inmortalidad del comandante supremo y eterno Hugo Chávez así finaliza con esta declaración conjunta de las once naciones integrantes de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América alba TCP esta décima quinta cumbre ordinaria de jefes de estado y de gobierno ha sido una jornada fructífera en la que el jefe de estado venezolano ha llamado a acelerar los procesos económicos en la región en esta conformación de una zona económica con la experiencia del petro venezolano invitó a los países presentes a fijar en máximo tres semanas la fecha para que no suelten el tema económico que es vital para la integración es el gran reto que tienen los países que conforman la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América en otros temas de interés el jefe de estado venezolano ha reiterado el alba es un espacio entre iguales de hermanos de pueblos libres de dar y recibir la solidaridad donde todos valemos lo mismo en el alba todos somos iguales es la cooperación para la liberación además ha reiterado que Venezuela no sea chicopala Venezuela va a batallar para tener voz y ser escuchada y no habrá oligarquía que calle a Venezuela ante el mundo ha reiterado además ese agradecimiento a los países latinoamericanos y del caribe por la hermandad por la solidaridad vemos como esta hora conversa con el presidente del estado plurinacional de Bolivia Evo Morales en estos momentos además agradece lo que ha sido la cooperación de esta nación hermana Estados Unidos decía el presidente Evo Morales quiere gobiernos sumisos sin embargo se equivocó con los países que conforman la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América nos acusan los herederos del plan Cóndor de ser dictadores sin embargo acá nos levantamos no podemos ser cómplices de una intervención a Venezuela la derecha venezolana no puede ser además cómplice de que el imperio se apodere de los recursos naturales de Venezuela ha reiterado el mandatario de Bolivia Evo Morales Maduro no está solo mientras no claudiquemos en esta lucha nuestros principios no serán negociados así lo pueden ver ustedes a través de esta imagen de este respaldo y esta solidaridad también el presidente de Cuba Raúl Castro ha tenido un discurso extraordinario en esta participación de esta décima quinta cumbre del ALBA y tiene que ver con la defensa de la República Bolivariana de Venezuela las amenazas militares la amenaza neoliberal representa los intentos para desmontar los procesos progresistas además vulneran la seguridad regional Donald Trump acaba de renovar la orden ejecutiva en contra de Venezuela lo que significa un peligro para la paz la estabilidad democrática de las naciones que conforman la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América amenazas contra la paz en Venezuela representa la amenaza contra la paz regional decía el mandatario de Cuba Raúl Castro subestiman a nuestros pueblos pero el respaldo a la revolución bolivariana el respaldo a la unión cívico-militar condenamos las medidas de injerencia en contra del proceso chavista que amenaza el diálogo y que además busca generar zozobra en la población venezolana ha sido un encuentro de solidaridad de hermandad donde por supuesto se ha puesto sobre el escenario el legado que han dejado los dos gigantes de América Fidel Castro Hugo Chávez los comandantes que abrieron las puertas de este entendimiento de esta convivencia de este camino de integración de cooperación de solidaridad y además de hermandad mutua cese la agresión económica contra Venezuela condenamos estas constantes ataques en materia financiera y también han reiterado las personalidades presentes mandatarios jefes de estado primeros ministros y delegaciones de las 11 naciones que conforman la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América la necesidad de que Venezuela alce su voz en la cumbre de las Américas pautada para el mes de abril en Lima Perú y que dé a conocer la verdad de la particularidad de esta cumbre la presencia del líder independentista de Puerto Rico Oscar López Rivera en nuestro país desde el día sábado a quien se le fue otorgada la réplica la espada del libertador Simón Bolívar como un acto de lucha de dignidad de ese coraje del pueblo de Puerto Rico por alcanzar su independencia definitiva eso ocurrió acá en el salón Ayacucho del palacio de Miraflores importantes discursos también además históricos que llaman a la reflexión elevar la conciencia de quienes integran estos organismos como el ALBA UNASUR la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños además del MERCOSUR la necesidad de encarar y de continuar fortaleciendo la cooperación sur-sur el presidente de Nicaragua Daniel Ortega además hablaba de este sólido bloque esto ocurrió acá en el palacio de Miraflores devolvemos el contacto adelante adelante